¡Hola Youtube! Soy Luli y me dicen Belén Y chicos, hoy vengo con un nuevo vlog Re pegada con este modo cine Que voy a intentar usarlo durante todo el vlog Miren lo que es el fondo Dios, parece que estoy, no sé, en Bariloche Tipo esto me parece que hace una montaña ¿Cómo están después de tanto tiempo sin vlogs? Les debo un vlog de pie de año pasado Que tuve problemas, no lo edite Porque esta semana estuve muy atagreada Pero nada, vengo a rematarlo con este vlog Que no tengo idea que voy a hacer este fin de semana, literalmente Así que todo lo que vean a partir de ahora va a ser improvisado Igual estoy yendo a la facultad Son las 5 menos 20 de la tarde Después de la facultad me voy a casa Me voy a maquillar, cambiar, Dios, a ponerme perra perrísima Y después me voy a comer con Viti y con Feli a Plats Y después me voy a Jet Eso es lo único que sé, lo que va a ser de mi vida de acá el domingo Pero bueno Vean conmigo a este nuevo vlog de Viti Chicos, hay un tráfico, pero mala onda, literalmente Estoy de 7 de la tarde, estuve en la clase hasta recién Me estoy yendo a un café porque estoy famélica Como son las 9 menos 20 me estoy yendo de la UCA Thanks God Estoy yendo a mi casa, me tengo que cambiar, maquillar, armar la cartera para salir Y después me voy con las pibas a comer Así que re divertido Estoy muy energética En la clase tenía sueño Pero uno cuando salís de algo que te da paja Que revivís Así que bueno, estoy en ese mood Bueno, YouTube, ya llegué a mi casa Me acabo de poner el vestido que me voy a poner Literal no me fijan las opciones Decidí este vestido Así que ahora me voy a maquillar Que acá tengo todas mis cosas Les voy a mostrar cuando está lista Como si hubiera chequeado el laser Porque si no me cago de frío Tengo el vestido, marrón este que me encanta Y me hizo un reto así, se me ondula un poco el pelo Yendo al Uber y me voy a buscar a Viti ¿Youtube? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no den ni bienvenida Bienvenidos al vlog Bueno, acá está la preciosa de Margo Saluda a tus fans ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡Dónde nos anunciaron los tragos! Te doy la comida ¡Gracias! YouTube me regalen un postre Me haga toda la droga Tenemos nuestra postre No, sí, no sabemos Assistimos Comenzamos que cada cumpleaños Nos mandamos regalar cosas Solo más Gracias, poco Eso es para mi vlog ¿Puedes saludarte? Hola Vamos a hacer una degustación de esos Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Para parar Para pulmón y pasa Dale, tiramos Tres, dos Y a la la Vamos a ver Con este Comerciamos Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god, Taylor Swift. ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Dame 5! ¡Dame 5! ¡Dame 5! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es tu nombre? ¡Nauel! Ok, Nauel. ¿Dónde eres? ¡Yo desde Argentina! ¿Dónde parte de Argentina? ¡Ah, desde Argentina! ¡Ah, desde Argentina! ¡Ah, desde Argentina! ¡Ah, desde Argentina! Ok, desde aquí, no desde aquí. ¡Luli, tú quieres saber! ¡Dónde nos conocemos! ¡Dónde nos conocemos! ¡Sola al ojo! ¡Mos padres son de Argentina! Entonces, sé algunas palabras en español. Yo hablo de Argentina. ¿Tú hablas de Guarani? ¿Tú hablas de Guarani? ¡Sí! ¡Si es Guarani! Yo blanqueo. Él es mi hermano. Pero usted es Viti, se parece con su hermano. ¡Vincesto! ¡Vincesto, Che! Para nuestros papás. Y sentían que amamos estas cosas. ¡Miren! ¡No! ¡Green City, cómo te gusta! ¡Oh, aquí está! ¡intéressos! con premio a trabos Hola! Buenas! Acá estamos en el vlog Espera! Vos sos mejor conductora que yo Contemos, acabamos de llegar a la fiesta Nachi, te armamos Acá vamos a llegar Vestime, yo no puedo cerrar puertas Yo tengo que pagar por esta fiesta, ustedes también me hicieron pagar Mira que tengo una puerta A mi tienes que pagar Tienes que pagar por esta fiesta Yo me quiero ir de esta fiesta No mía, le vas a pasar bien Yo lo estoy de novia Mi pareja Vuelvo tu teléfono Ay, en serio Nachi, las amo No estoy sola de la boliña No me sedes Una puerta con vos ¡Los amigos! ¡Vaya el conejo! ¡Vaya el conejo! ¡Almachos! ¡Almachos! Tengo un canal de Youtube promocionate la tía nombre completo mar maría hace cuánto tiene en el 5 años 5 años trabajo quien fue tu mejor cliente salva youtube y decirle cuando necesitas para hacer cuando vengan a ser vengan al puesta cuando vengan a ser vengan al puesta sobrino le hizo y dijo sobrino chicos acá estamos re estéticos hola youtube te estoy viendo a futbol chicos hay un tráfico que es literalmente mala onda ya salí, me enraí mucho pero ahora cuando llegue a futbol les muestro nooo arriba arriba como que tengo dos también ah con los dientes publicidad de Quilmes por favor te lo pido el plato de Luan están con vergüenza que hiciste eso? para mi se le cae un dedo no un pedo a la chica no se dan chancha vamos con esta mano chica chica son 5 minutos ay jord hola youtube son las 12 y media de la tarde me estoy podria dormir porque chicos dormi una hora tipo tengo que salir el boliche de mi fútbol hola youtube son las 9 de la noche en realidad 9 y media gorda no me andas y estoy yendo a lo de abro a comer después de acá me voy a un pre me estoy afronta comer al pre osea comieron con lo de pre pero yo creo que estoy yendo a lo de abril y nada acá me voy al pre y después del pre lo de boliche fin de semana movido hola estoy re contenta dormi chicos de 2 a 8 osea 6 horas tipo soy posta me dormi si tu luli me desperté siendo otra persona ahora me estoy a te re fuera de juego eh me re divierte hoy ojala sea divertido cuando llegue a lo de abro les voy a mostrar que comemos bueno ya llegan las ensaladas estoy con abri estamos charlando de la vida asi que vamos a comer hola youtube son las 2 y media de la mañana estoy esperando que las chicas estacionen acabo de llegar a la fiesta al final nos fuimos de los boliches estamos en una fiesta de un chico que conocemos asi que ahora cuando lleguemos les voy a grabar todo un chasis con las guachipioles hola me siento mucho frio me siento mucho frio me siento mucho frio corte baño corte baño corte baño sacamos mesa no, no, no 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 no, no la sobra la mira le dice la sobra que joda Marín vos pensás que yo no veo tu video en youtube Aparecí, aparecí Para que me quiero quedar en el mundo ¡Carísima, carísima! ¡Carísima! ¡Carísima, carísima! ¡Carísima, carísima! Voy a improvisar con todo lo que haga ¿Y qué hice? Improvisé y lo pasé increíble Fue muy divertido, chicos La pasé demasiado bien O sea, hace mucho que tenía un fin de semana tan divertido Literal Voy a terminar este video Voy a agarrar mi computadora Y me voy a poner a editar Todo lo que pueda Lo más veloz que pueda Así pueden ver este video Lo antes posible El próximo vlog va a ser en Punta del Este Porque me voy el miércoles A Punta del Este con las chicas También como seis días Así que no sé si hacer tipo parte uno y dos O hacer todo en uno Y como que no ser tan explayada Porque va a ser medio lo mismo Pero nada, bueno Voy a verlo Perdón por no subir vlogs Por tanto tiempo O sea, un mes Ya sé que me extrañaron a Mia VT Pero bueno Espero que les haya gustado este Lo hayan disfrutado Y nada, suscríbanse Ay, un beso al chico que encontró en McDonald's Que nos sigue y está suscrito Literalmente Nosotros teléfonos y ha suscrito Así que te amo Nada, suscríbanse Den like y comenten Y nos vemos en el próximo vlog